Ok, continuamos después de la llamada telefónica. Levantar lo que quieras primero, levantar cuatro patas. Si vas a levantar, vamos a grabar desde acá. Se acostumbra el potro desde que se empieza a domar a levantar los cuatro miembros. Manos se levantan, se estiran. ¿Qué hacemos aquí? Sí, lo mismo. Estos son ejercicios que tienen muchas ventajas o muchos alcances. Los alcances son físicos, son mentales, son emocionales. Físicos, lo mismo, elasticidad, flexibilidad, fortalecimiento de músculos. Mentales y emocionales es que acepten la voluntad de que el humano, es la confianza, confíen en el humano y acepten la voluntad del humano, porque un caballo que es una especie depredada, que tú le levantes una de sus cuatro miembros, significa que él no puede huir, está vulnerable. Al estar vulnerable, el cerebro reptiliano le dice, hey, cuidado, no vas a poder correr si te hacen algo. Él es el depredador. Entonces, debe estar él... Esa es la parte súper más profunda, que yo acepto y confío en el manejador, en el humano. Bueno, y también viene el tema de acostumbrarlo para los recortes o los cerrajes. Si por algo hay una lesión, un veterinario quiere revisar manos y patas, pues padre. Y la prueba aguasarca de la nobleza y la confiabilidad. El caballo está completamente suelto. Pedro, ¿qué va a hacer? Pasarse por atrás, pasarse por eso, por delante, pasarse por debajo. Y hay un tema de gran, 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 gran confiabilidad. Tú me dirás, oye, tiene las orejas arriesgadas, está volteando para atrás. Sí, porque atrás de él tiene a dos grandes depredadores. ¿Sí? A Pedro y al perro. El perro, descendiente de lobo, uno de los depredadores más... ¿Cómo se llama? Eso, ¿y qué viene ahí, Pedro? Exactamente. Oye, haces lo que te pido, te agradezco, te lo reconozco, te apapacho y te doy algo que a ti te gusta. Y la palabra, ¿cuál es la palabra mágica ahí, Pedro? Gracias. Gracias. Y la palabra, como tal, no la entiende el caballo, pero sí entiende la energía que emanamos de la gratitud. La gratitud, la repetición del gracias, es la forma más poderosa que sé con la cual te conectas con el universo. Le dices, gracias, gracias, gracias. Bueno, pues entonces, Pedro, creo que ya acabamos con la parte de... Déjame reviso. Vuelvo a la tabla. Por debajo y por atrás, perfecto. Ahora vienen los controles básicos. Control de espacio, inmovilidad, dirección. Pues eso ya lo vimos al principio también. Ah, control de espacio. Me gustaría ver, Pedro, que camines y que el caballo vaya dos metros atrás de ti. Y que al momento que tú te pares, él se pare. ¿Ok? Ahí caminó. Ahí debe haber una reacción. La disciplina es básica en toda relación de doma. Un caballo sin disciplina vale pa' pura chingada. Un hijo sin disciplina vale pa' pura chingada. Un ser humano sin disciplina vale pa' pura chingada. Un colaborador sin disciplina vale pa' pura chingada. Eso. Volteas con él. Bueno, ahí si hizo perfectamente lo que quieres, ¿dónde está el agradecimiento? Tanto si no hace lo que quieres, haces presión. Como si hace lo que quieres, das premio, Pedro. Y eso... Entiendo que crecimos en una sociedad donde nuestros padres nunca nos reconocieron. Nunca nos agradecieron. Y por eso a veces nos cuesta trabajo agradecer. Pero eso, pues eso no es pretexto para que seas gacho con los caballos. Pedro, fortalece tu agradecimiento. En el mismo momento que hizo lo que hiciste, que querías, volteas y le sonríes. Guárdate el micrófono así, dale la vuelta para que quede por dentro. Ándale. Ahí está el control de espacio. El control de dirección y velocidad, pues eso ya lo vimos. Y nos vamos al siguiente paso, Pedro. Que es la doma pie a tierra. Ahora, muéstranos. Bueno, pues de hecho la inmovilidad, pues ya está perfectamente hecha. Ahí estamos viendo la inmovilidad. Las cuatro flexiones ya las vimos. Este ya lo estás trabajando con filete. Pues ya está. No trabajando, pero ya se lo pones. Con puro bozal. Ah, lo quiere bozal, pero tú no estás poniendo nada de fierro. A petición del cliente no le ponemos... Y el filete va sobrepuesto para que se vaya acostumbrando. Pues hay que tener paciencia. Si él quiere bozal, hay que tener paciencia para darle lo del bozal. Paso atrás y paso adelante. Hazlo, Pedro, ya sin menos. Trata de quitar la mano tan cerca de la boca del caballo. Eso. Más suave, sin tanta... Controla la rectitud del paso atrás. ¿Qué ves? Tú platícame. ¿Cómo ves el paso? ¿Cómo ves el paso atrás? ¿Cómo ves hacia adelante? Te vas a hacer un poquito más... Que esté más rectito en esto. Eso, ahí. Exactamente. Debe haber una perfecta decisión. Una verdadera voluntad de ir atrás. Una verdadera voluntad de ir adelante. ¿Qué vas a hacer para ello? Eso. Exactamente. Debe haber energía. Debe haber decisión. Es una correcta ejecución. El adiestramiento, la doma clásica, es una disciplina maravillosa porque nos ayudan a estar mejorando como jinete. Los jueces evalúan cosas como esta. La voluntad del caballo, la decisión, la determinación de ejecutar las acciones. Y a ti, como jinete, te evalúan en tu capacidad de dar instrucciones. Control de hombros y posteriores, Pedro. Perfecto. Y este tema de la doma clásica es hermosa porque cada vez que competimos, el juez nos da en la hoja de calificación todas las mejoras que debemos de tener. Él no se mete a cómo domamos. Él se mete, el juez se mete a lo que él ve. Ajá. Una despertada, una... Es activar. Ahorita estuvimos tan, 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 tan en lo pacífico, en el control de... Ok, a ver. Ahora sí. Platícanos. ¿Cómo vas a... ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Y bueno, ahorita le voy a dar una flexioncita para que se relaje. ¿Y la caricia después de la flexión? Recuerden, siempre agradezcan, siempre agradezcan. Caricia, Pedro. Cada vez que haces lo que quieres, caricia. No es por costumbre. Yo sé que nuestros papás nos educaron así. Es tu obligación. ¿Por qué te tengo que agradecer y reconocer lo que haces bien? Es tu obligación ir a la escuela y sacar buenas calificaciones. Mentira. Sale, Pedro. Le voy a dar movimiento de hombro. Ok. Ahí está haciendo lo que en la alta escuela sería la pirueta o en la rinda charra serían los lados charros. ¿Qué estás buscando ahí, Pedro? ¿Y para qué sirve? Para que aflojar hombros para cualquier disciplina del caballo de este. ¿Y qué significa en la doma aflojar hombros? Que esté flojito para... Para si le quieres pedir baile o café, lo que tú quieras. Que él te enseña a cruzar manos para deslaterales y todo. Perfecto. De hecho, es un... Es un tema también de equilibrio. El caballo, por naturaleza, él sabe perfectamente correr, trotar, galopar y resolver cualquier tema de manera natural. Pero nunca lo ha hecho montado con alguien. Tú como el peso de tuyo como jinete desequilibra el caballo. Y si tú te montas, pues el caballo nunca en su vida ha tenido un peso. Vean cómo fija la pata. Cómo fija la pata. Cómo fija la pata. Cómo fija la pata. Y vamos a hacer ahí. Vamos a ver la huella que deja. Eso. Ahí se ve perfectamente. Cómo hizo un círculo de 360 grados. Se movió. Fue uno, ¿verdad, Pedro? Ya está viendo que esto es el control del movimiento a una fase más avanzada, donde él camina y tiene, Pedro, el perfecto control. Y no está montado y no está usando fierros. Todo esto es paso a pie a tierra. Ahora, pirueta inversa, Pedro. Ahora control de posteriores. Suave. Primero despacio. Esto tiene que hacer exactamente lo mismo. Mover posteriores. Los posteriores los tiene que mover correctamente. Es decir, pasar, en este caso, la pata izquierda por debajo de la masa y aprender, esto es equilibrio, esto es seguridad, esto es como la armonía de los cuatro miembros o de las partes del caballo. Con esto estás evitando que él tenga desequilibrio a la hora que ejecuta alguna disciplina. Como por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El pasaje, si has visto esos caballos que van haciendo pasaje, hacen uno, dos, bien, y de repente, pum, se queda atrás. La parte posterior como que se les empieza a quedar, no la reúnen, no la remeten y no van en un conjunto armónico. Y de repente, taralán, hacen como un ajuste, como un retrote que están activando. Para el baile, si tu caballo no tiene control de movimientos, así como lo estábamos usando, Pedro, del espacio. Digo, perdón, del control de hombros, perdón de posteriores, pirueta, pirueta inversa, al paso. Cuando va a tener un gran equilibrio. ¿Qué sigue, Pedro? Grupa, espalda adentro y grupa adentro. ¿Por la barda? Por la barda, sí. Pero ahorita te vas a un espalda adentro y grupa adentro y no laterales. Laterales va después. ¿Ok? Vete por la barda. Y lo que vamos a hacer, estos son ejercicios de la equitación clásica, los que normalmente se hacen ya de montado. Pero aquí, en la doma aguasarca, ¿qué dices? Espalda adentro. Espalda adentro. Va en línea recta y solamente mete un poco las... Ok, ahí va. Déjame pongo acá. Exactamente. Esa es la espalda adentro. Es la ejecución en tres pistas. Perfecto. Ahora para allá, Pedro. El mismo ejercicio, pero espalda adentro. Todo esto ya es la rienda que se le da al caballo. Aquí en aguasarca los hacemos de rienda pie a tierra. Beneficio de pie a tierra, no estás comprometiendo. No tan adentro, Pedro. Se está pegando más a laterales. Va en tres pistas, nada más. Más adentro la espalda. Perdón, más afuera. Eso. Muy bien. Ahora de allá para acá, grupa adentro. En tres. No, eso ya está más en laterales. Menos, menos. Menos, Pedro. Menos, 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 menos. Como aquí ya no tengo control del posterior. No, pero mételo tú. Mete los hombros. Eso, ahí está. Del posterior no, pero de los hombros sí. Ya, cambio. Y sigan viendo la actitud del caballo. Lo más hermoso. El hombro más adentro. Eso es. No, mete el hombro adentro de la pista. Eso, así. Ahí va perfecto. No, otra vez el hombro. Mete el hombro a la pista. Eso. Ahí va en tres pistas. Vean. Eso es. Ahora vente en laterales de allá para acá. La doma que hacemos en Aguasarca, la rienda, siempre es pie a tierra. Todos los ejercicios los hacemos pie a tierra de la equitación clásica. Todo lo que es este, el paso adelante, paso atrás, la inmovilidad. Y luego ya nos metemos en esos ejercicios avanzados. Está haciendo laterales. ¿Qué es esto? Un ángulo. Busca ser un ángulo recto, pero los laterales es exactamente así. Eso, se ve hermoso. Eso, otra vez. Tú imagínate. O sea, la ventaja de hacerlo pie a tierra, endereza el caballo. 90 grados. Es una T, Pedro. Debes dibujar una T. Espérame, Pedro, alto. La grupa es así. Eso. Más despacio, pero debes de controlar el movimiento. La ejecución pie a tierra te aseguras que sea perfecta. No estás comprometiendo el dorso porque no está fortalecido. Si trabajamos cuatro, cinco, seis meses pie a tierra, son seis meses que estamos fortaleciendo el dorso. Y cuando el jinete va arriba, ya se fortaleció el dorso. Es una protección física hacia el caballo. Mental y emocionalmente el caballo está mucho más duro. ¿Qué va a hacer? ¿Pedro? No, no, para allá. ¿Eh? Que me traiga, que me dé la tela de la tira de la tira de la tira de la tira de la tira. Menos tensión en tu mano izquierda para que se vea que el caballo... Pedro le dice, ven conmigo y el caballo va. Y esto también le sirve como para cuando te vas a subir en un banco y te paras en un banco y ya lo arrimas el caballo. O sea, le estás pidiendo que vaya hacia ti. Eso. A ver, otra vez. Perfecto. Ahora hazlo despegado a la pared, Pedro, para ver ese tema. Este es un trabajo extra que Pedro hace. Es un tema de comunicación, vean. Y no hay fierros. Aquí comprobamos otra vez que entre más fierros, más ignorancia. Y más huevón soy. Porque no quiero encontrar cómo comunicarme con el caballo. Pedro logró establecer una comunicación que le dice, oye, si yo levanto la fusta, tú vas a caminar hacia mí. Si yo levanto la fusta, vas a caminar hacia mí. Y después del que hizo bien el ejercicio, ¿qué sigue? El agradecimiento. Decirle, wow. Y vean, ahí está el caballo. En este mover de mandíbula está diciendo, wow, con esta caricia que me estás dando, estoy soltando el estrés del ejercicio. Muy bien, Pedro. Pero, este, ¿qué sigue? ¿Riendas largas? Deja ver si falta algún ejercicio. Espérame. Laterales no ya. Ah, círculo atrás. Control de hombres y posteriores muy bien. Círculo, grupa y espalda adentro maravilloso. Laterales maravilloso. Círculo atrás. ¿Qué es esto? Un ejercicio de control correcto. Es un ejercicio mucho, muy avanzado. Está haciendo un círculo, pero hacia atrás. Pasa atrás, hace un círculo. ¿Qué es esto? Otro ejercicio de control de movimiento. Del control del equilibrio, de la obediencia. Perfecto, Pedro. Vean, vean. Ahí se ve dibujado. Ve, Pedro. El círculo. Aquí está la línea. Fabuloso. Ahora, rindas largas. ¿Lo va a hacer otra vez o qué? No, ya. Que no se enfade tanto. Que no se enfade. Perfecto, sí. Nosotros aquí a toda madre haciendo un video para mostrar a nuestros amigos lo que, cómo es la doma aguasarca, cómo es la doma que nos funciona. Y bueno, pues está aquí Pedro ya en el tema de las rindas largas. Vamos a ver. Ahí está, cómo la pone. Ah, viene para acá. Ok. Entonces, en la doma, una de las cosas más maravillosas y secretos, o bueno, antes eran secretos, pero las cosas más poderosas en la doma es el trabajo pie a tierra. Al caballo antes de montarle tiene que pasar todas estas pruebas. Recuerden, Fariseo ya es un caballo, ya se le subió Pedro, pero yo estoy auditándolo para ver que también quedaron los cimientos, que también los hizo, que también se quedaron y que también se mantienen los cimientos de la doma del día a día. Todo lo que se hizo con la hakim va a pasar cada cuarto. En cuanto a esto, para el mercado libre. Ahora vamos a ver los mismos ejercicios Pedro Paso atrás, paso adelante Inmovilidad, flexiones Ocho, grupa y espalda adentro Laterales Con esto, con las rindas largas Estamos asegurando Acercarnos más A la rinda que va a tener ya demontado Pero sin subir Y vean, observen la actitud del fariseo Esta actitud es hermosa Está completamente relajado Es un potro de cuatro años Se nos entregó Adoma, aquí a Guasarca Y hemos puesto la mayor atención El mayor cuidado Toda nuestra técnica Todo nuestro amor Toda nuestra paciencia A este tema Ok, voy a empezar en rinda larga Si nos vas practicando Pedro, ya sabes los ejercicios que tiene que hacer Tú nos vas explicando ¿Qué va a hacer, Pedro? Platícanos Voy a caminar poquito Porque te entiendes Es una Aquí las riendas largas No las he practicado con él Para hacer algo más nuevo Y te las hago en el round pen Ah, ya, ya, ya Lo que nos dice Pedro Que las riendas Las hizo allá En el round pen Y aquí nunca las hizo Entonces puede ser que haya Como un extraño Del cabo Y dice Ah, cabrón Riendas largas aquí Pero Pues yo veo una actitud Bien ¿Qué estás? Ahí, platícanos Cada vez que muevas el caballo Platícanos, Pedro Aquí estoy probando Que exactamente Que de cuando yo le estoy quedando Y al parecer Pues más relajada Tranquila Suéltale las riendas Completamente La inmovilidad La inmovilidad Es un paso Muy importante Tan importante Que te lo evalúan En la doma clásica Y así sea Desde la primera prueba Hasta en gran premio La inmovilidad Es necesaria Para que cuando alguien Se vaya a subir El caballo Aprende a estar quieto Aprende a estar relajado Aprende a tener paciencia Es que cada ejercicio De la equitación Tienen una profundidad Increíble Conforme tomas conciencia Empiezas a ver Y dices Güey, no mames O sea La inmovilidad Sirve para que cuando venga Mi abuelita De 99 años Y se quiera subir al caballo Pues el caballo Se quede inmóvil Y así pase lo que pase Arriba de él Con lo de la lona Imagínense El tiempo que va a requerir Mi abuelita De 99 años Para subirse al caballo Flexiones Flexiones Ok Vamos a ver Ok Flexiona la izquierda Flexiona ahora La derecha Y se hace lo que quieres Se acaricia Y se le dice Gracias Y vean Cuando Pedro acarició Él agachó la cabeza Que dice Cada caricia Y cada agradecimiento Que das Es un relajamiento Para el caballo Y las mejores cosas Dentro de la doma Van a ser De manera relajada Bueno Dentro de la doma Y dentro de todo En la vida La doma de caballos El ser Gente de caballo A nosotros nos ha enseñado A ser mejores seres humanos Con tener una mejor calidad de vida Como domándonos a nosotros El principio que aprendí De mi gran Gran maestro y amigo David Alonso Es Antes de domar Antes de enseñarle al caballo Algo Güey Dómate a ti Aprende A controlar tus emociones Aprende a controlar tus impulsos Aprende a A tener paciencia A tener amor Contemplación Hacia los caballos Y jamás encabronarte Uff Que trabajo Tan poderoso Que estas haciendo Pedro Ok Hace un circulo cerrado Círculo cerrado Círculo cerrado Como si fueras Vuelta atrás Perfecto Cámbialo de mano Vamos a hacer Voy a pedirle ejercicios Al azar Para ver Ahí vemos La voluntad Del caballo La maniobrabilidad Que tiene Pedro Sobre él Otra vez Flexión a la izquierda Cambio de dirección Y vean Al cambio de dirección Vean la postura De la cara Del caballo Hay un cambio Hay un cambio de instrucción Y el caballo Mantiene su equilibrio Mantiene la cara En la vertical No es un caballo Terminado No la debería tener Totalmente en la vertical Y se mantiene quieto Va a hacer la pirueta Va a hacer la pirueta Ay que hermoso Vean eh La pirueta En rindas largas Ah mi Pedro Vean la pata Vean la pata Vean la pata Sigue Sigue sin moverla Eso Muy bien A la otra mano Este es un examen profundo Evaluando Estos ejercicios Esto ya los evaluó Melisa Ya se los pasó el cliente Esto ya pasó Meses de que los hizo Y ahorita caigo de sorpresa Y le digo a Pedro Alíste a Fariseo Que vamos a hacer un examen profundo De todas las bases De todo lo que debió aprender Debió haber aprendido Vean la pata Vean la pata Muy bien Pedro Lo que hizo muy bien Pedro Y Fariseo Con el Hakima Agua Zarca Lo hace a rindas largas Paso atrás Paso atrás Y vean la postura De la cara del caballo No estás montado Pedro no está montado Pedro no está usando fierros Entiende Que entre más fierros Más ignorancia Más huevón eres Y no quieres aprender No quieres Usar tu intuición Utilizar tu conexión natural Todo ser humano Tiene la posibilidad De conectarse con su caballo Nomás hay que quitar Las babosadas Que tenemos Los obstáculos Que tenemos En nuestra mente Para lograr esa conexión Para lograr la paz Para lograr la inteligencia Y la sabiduría Pedro no está usando Ningún fierro No está ni siquiera Montado en él Está a distancia Ya nos mostró Pedro hace rato Que a distancia Le está pidiendo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Y el caballo Va de laterales Y sigo insistiendo Y sigo insistiendo En la actitud Cuando vayas a comprar Un caballo Revisa la actitud Del caballo No te vayas a ser Como esos señores Que he visto Que compran un caballo Carísimo Pero no lo pueden montar Ellos Porque es un hijo De la chingada Estamos en Grupa adentro Menos grupa Pedro Y esto amigos Ahí hubo un extraño No pasa nada Se corrige Y ahí hay un tema Ahí va el grupo adentro Eso Maravillosa La grupa Pedro Grupa adentro Grupa adentro Perfecto Eso se hace a distancia Imagínate ya montado Cuando tienes el control De manos y piernas Tuyas O sea tú con las manos Con la rienda Lo diriges Con tus piernas Lo vas gestionando O sea las ayudas Son mucho más fuertes Cuando ya estás montado Pero aquí a distancia Esto no se puede lograr Si no hay una gran comunicación Un respeto Y una confianza Los tres pilares Ahora espalda adentro Pedro Los tres pilares De toda relación Amorosa Es Comunicación Respeto Y confianza Ahí va la espalda adentro Sin estar usando Dijo que lo va a hacer De allá por acá Espalda adentro Ahí está Los hombros dentro de la pista Menos 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 Y ya se te fue Se asustó Porque allá El niño Que él Se siente Tastuán Y está dando con el látigo Espérame Junior Bueno no no te creas Síguele Tú síguele Exactamente Es más el niño Ni me oyó Pero Eso está padre Porque oye Oye látigos El caballo se asusta Pero está padre Es cura los espantos Eso Ahí va la espalda adentro Muy bien Yo agradezco a nuestros maestros Que nos instruyeron Para hacer La doma de caballos Con Pía tierra Beto Peña David Alonso El trabajo Pía tierra Ha evolucionado Bastante El sistema Guasarca De doma Son caballos Mucho más completos Más equilibrados Más fortalecidos Menos lesiones Perfecto ¿Qué falta? Ponte en círculo Ya es control De espacio De dirección Y de velocidad ¿Qué es esto? Rindas largas Que debe de Una Mantener la misma distancia Que es control de espacio Control de direcciones Tú vas a la izquierda O vas a la derecha Cuando yo quiera Y luego Control de velocidad Los tres tiempos Paso Trote y galope En verdad amigo Haces esfuerzos Para que tú puedas Darle una mejor calidad De vida Y relación Con tu caballo Todo se puede Cualquier persona Platícanos Pedro Pedro Está tan concentrado Pedro Tú di Mira Va ahorita Trote Lo voy a sacar A galope Dinos ¿Qué vas a hacer? Y luego Muéstranos Cuando lo ejecutas Ok Platícanos Antes de hacerlo Muéstranos Ok ¿A qué paso va ahorita? Ahorita va en paso ¿Qué tiempo? Va en paso Ajá Y vea la postura De la cara Del caballo Va tranquilo Va en la posición Correcta No esperamos Que tenga una cara Puesta en la vertical Ya que no es un caballo Terminado Eso se hace Después de los 5 años Pero va relajado Todo esto Es ir fortaleciendo Avisa ¿Eh? Ok Otro tema Otro tema que la Roma clásica Evalúa Es la discreción De las instrucciones Yo no alcancé A ver Qué Pedro hizo Para que se pegue Yo no alcancé A ver qué hace Pedro Para que salga El galope Y hace una transición Y hace una transición Paravillosa Sin exageración De manera inmediata ¿Por qué se paró? Pedro Se paró Cuando yo me espote El galope Ya Cámbialo de dirección Cuando puedas Ya que es Compartir en video Es poco Unas muestras De cada uno De los ejercicios Cámbialo de dirección Y explícanos ¿Por qué se paró? Para que salga A los otros Cuando se paró Para que salga El galope Compartícanos Ahí va el trote Ya lo pasé De paso al trote Realízanos Cuando lo voy a llegar Al galope Para estar atento Con la posibilidad ¿Por qué se paró? ¿Por qué se paró? ¿Por qué se paró? ¿Por qué se paró? Lo voy a pasar Al galope Eso Pues 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 En cada prueba Que se paró La hoja De calificación con todos los comentarios de que tenemos que mejorar, que tenemos que corregir y no hay nada más hermoso que te especies que un juez que sana perfectamente de doma para saber que cosas tienes que hacer para mejorar la doma de tu cabal y que sobre todo mejor es tu ahí hay de la precisión vamos a dar el pan que transiciones tan hermosas y alto caricia Pedro y caricia para ti también, felicidades Pedro un buen trabajo ya por último nada más los ochos que casi lo practicamos hace rato cuando empecé, dije vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha ochos y nuestro compañero Dastan siempre aquí, al pie de los caballos los ochos es dibujar un ocho vas a un círculo aquí a la izquierda y ahí es donde hay un cambio a la derecha y se va dibujando un ocho en el suelo pero todo esto a distancia todo esto es control obviamente del caballo el liderazgo el caballo aprende a obedecer aprende a obedecer el mismo nano instante que le estás pidiendo aprende a seguir instrucciones aprendes a comunicarte con el caballo aprendes un chingo de cosas y sobre todo pues hacer los cimientos de este caballo para que el resto de su vida él tenga una relación con sus jinetes maravillosa tanto contacto a la mano, contacto en caballeriza y montado para que cualquier miembro de la familia lo disfrute y es un caballo entero no hay por qué castrar un caballo si hay educación perfecto Pedro vamos a hacer ahora toda la evaluación de la doma ya montado faltaría algo con rindas largas o algo que nos quieras mostrar de las cosas que has hecho sería todo ok Fariseo pues vamos por la montura vamos a parar esto si quieres seguir viendo lo de la doma búscate en el siguiente blog el seguimiento ahora de la evaluación con la montura ya de montado pues gracias Pedro y amigos recuerden que sea como sea eso